Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Viene, tu viejita persigue, me llama y echa por mí Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Viene, tu viejita persigue, me llama y echa por mí Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera Queré Le fuego ufato, la visita ericera Lo mismo que el fuego ufato, la visita ericera